Para mí España es una nación de naciones y Cataluña es una nación. Y mirad compañeros y compañeras, efectivamente hay que reconocer a Cataluña como es, como una nación. Pues amigos, ¿qué es España para el próximo presidente del gobierno o el futuro presidente del gobierno? Es una nación de naciones, si ustedes no lo impiden. ¿Cómo es posible que la persona que va a regir los destinos de la nación más antigua del mundo diga que no lo es? Y que es un compendio de naciones, una confederación rara en la cual, pues lógicamente, cabe toda la petulea que son los enemigos de España. Ese es el favorito para mañana, ganar las elecciones, amigos. El Partido Socialista es el favorito, pero gobernará, no se sabe, porque las encuestas que tenemos, amigos, nos están diciendo ya que el bloque de la derecha está superando ampliamente al bloque de izquierda. Eso lo veremos más tarde. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y hoy no nos vamos a callar en absoluto, amigos, porque son muchísimas las cosas que han pasado toda esta semana. Ese debate electoral donde, bueno, pues se vieron las propuestas de diferentes candidatos y donde salió muy fortalecido, según las encuestas, el señor Santiago Abascal. También vamos a ver o vamos a hablar de lo que está sucediendo en Cataluña, amigos, del día de reflexión. Y mañana, si verdaderamente va a haber acercado, si la gente va a votar en libertad. Eso lo vamos a ver hoy aquí. Y sobre todo, amigos, las noticias muy negativas que están llegando ya del exterior, donde miles de españoles no pueden votar, no han podido votar desde los consulados o las embajadas. Un auténtico problema y ya todo esto empieza a sospechar o a dar indicios de que puede pasar algo mañana que todos esperemos que no, que sean unas elecciones limpias. Por eso hoy volveremos a hablar de ese posible pucherazo. Porque ya sabemos que el Partido Socialista, cuando tiene las cosas difíciles, prepara cualquier cosa. O hay un atentado, o muere una persona asesinada por la ETA, cualquier cosa. O empiezan a sacar a Franco para dar vueltas, para intentar cambiar el sentido del voto. En definitiva, hoy, como todas las semanas, os hemos preparado un super programa. Y estarán con todos nosotros, don Carlos Cuesta, amigos. También va a estar en el Mundo al Rojo. ¿Cómo no? Una semana más. El señor José Antonio Vera. Se nos incorpora ya Fernando Dalmao, el abogado Fernando Dalmao, que nos va a hablar de lo que está pasando con esa fiscalía. El señor Palacios, que de nuevo viene al Mundo al Rojo para hablar del pucherazo. Don Roberto Centeno, para hablarnos de esas mentiras de las fosas comunes del franquismo. El señor Perdiguero, que nos va a hablar de la situación de este día de reflexión y de lo que va a pasar mañana en las elecciones. Y nuestro compañero Kake Miones, que ha sido detenido y ha salido, después de haberse detenido, cuando intentó pasar al Valle de los Caídos, según las fuerzas de seguridad. Nos va a contar todo lo que pasó. Un auténtico programón que ustedes no se lo pueden perder en absoluto. Pero, amigos, antes de empezar, recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También nos pueden ver en la 8 Zaragoza y en la 8 Mediterráneo. Un fuerte saludo a todos nuestros amigos. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden ver en www.eldistritotv.es o www.eldistrito.es. En las redes sociales de Twitter, en el mundo, arroba mundoarrojo, hashtag mundoarrojo. Y en Facebook, el distrito TV. También nos pueden ver, cómo no, en el programa que echamos todos los sábados en directo en YouTube. Amigos, más de 67.000 los seguidores. Le damos, como toda la semana, las gracias porque cada vez la marea azul es muchísimo más grande. Además, esta semana, en dos ocasiones, algún programa del distrito TV ha sido tendencia en YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos. Les recordamos que nos pueden mandar también todos sus mensajes al WhatsApp, al teléfono 669-728-673. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y la pregunta que le hacemos a todos ustedes, una pregunta muy importante. ¿Las próximas elecciones serán limpias o habrá pucherazo? Si ustedes creen que las elecciones serán limpias, como tendrían que ser, llamen al 905-8081-40. Si ustedes creen que mañana va a haber irregularidades y que va a haber un posible pucherazo, llamen al 905-8081-41. Ya están abiertas las leñas y ustedes pueden votar. Y podemos votar porque, amigos, supuestamente vivimos en una democracia. En una democracia donde el presidente actual del gobierno, en funciones, ha dicho que no hay libertad, que no hay división de poderes, que él tiene la fiscalía a su disposición. Y además, su segunda, la señora Carmen Calvo, la de Cabra, ha dicho que es lo que pone la Constitución. Y luego, el señor Sánchez ha tenido que rectificar y ha dicho que él no quería decir eso y que se había confundido. Pero ya estaba la de Cabra, diciendo barbaridades jurídicas, como suele decir lo del Partido Socialista, cuando mete en la pata. Bueno, le da lo mismo. De hecho, con tratar de justificar, te pueden justificar hasta el holocausto de la Unión Soviética. En definitiva, ahora mismo estamos en un momento muy delicado. Unas elecciones que mañana se van a celebrar, por cierto, mañana programa especial aquí, empezamos a las 8 de la tarde en Distrito Televisión. Unas elecciones donde nos jugamos que España siga siendo España o la destrucción de España. Un señor Sánchez que solo podrá gobernar con el apoyo de Podemos y la izquierda republicana. Ese tripartito, que se hizo ya en su momento en Cataluña y fue desastroso para los catalanes, se puede de nuevo aplicar, pero en esta ocasión al conjunto de España. Y además, ese tripartito llegaría también a Cataluña. Y esos son los acuerdos que ya tienen de antemano. De hecho, si ustedes ven el debate que hubo en tu V3, el responsable del Partido Socialista Catalán, pues hablaba claramente de ese pacto con el señor Rufián. Eso que el señor Sánchez decía que no quería responder que se iba a pactar con los separatistas o no, pues ya lo sabemos, Pedro Sánchez ya tiene un plan. Su plan es llegar de nuevo al poder por medio de los enemigos de España, porque a Pedro Sánchez le da lo mismo 4 que 40. Y mañana, si ustedes no lo remedian, este señor llegará de nuevo al poder. ¿Por qué? Por una sencia razón, porque los separatistas, amigos, los separatistas tienen un buen aliado en el Partido Socialista. Y los separatistas quieren destruir España. El Partido Socialista quiere destruir el régimen. Ahora mismo están confluyendo en una misma línea. Y eso es lo que pasará si mañana gana de nuevo Pedro Sánchez. Nos jugamos la España contra la Antiespaña. No nos jugamos que gane la izquierda o que gane la derecha. No, amigos. Nos jugamos que este país siga siendo España. Y en ustedes está esa decisión. Porque después de lo que hemos visto esa semana, viendo cómo los CDR hablaban abiertamente que el señor Torre y el señor Puigdemont habían preparado un golpe armado con la toma del Parlamento catalán por la fuerza después de la sentencia del proceso. Todo eso lo tenían preparado, si no es por la Guardia Civil que los detuvo. Y de nuevo, amigos, tenemos a Torre gobernando. Esto ya se está pasando todos los límites. Pedro Sánchez ha pasado los límites de la dignidad. Los límites del control absoluto de su Ejecutivo, del Parlamento y del Poder Judicial. Y además, uno de sus aliados preferidos es aquel que pretendía dar un golpe de Estado, de hecho no lo pudieron dar, pero que quiere dar un golpe de Estado y esos señores son sus aliados para el gobierno de España. ¿Qué pasa en España cuando unos tipos son los aliados preferenciales de los que quieren dar el golpe de Estado? Pues ya pasó en el año 36, amigos. Cuando el Frente Popular llegó al poder, pues que hubo un conflicto civil. ¿Por qué? Porque el Frente Popular quiso destruir el régimen. ¿Qué régimen? El de la República. Y cuando el Frente Popular quiso destruir el régimen republicano, amigos, pues se produjo un gran golpe de Estado también en Cataluña y un conflicto civil de dimensiones que no queremos ni recordar. Esta es la situación. Mañana ustedes deciden España o lo anti España. Esa es la gran decisión que pasará a la historia de nuestro país. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, continuamos con la actualidad, con la actualidad informativa de toda la semana, que ha sido tremenda. Cuando nos hemos despertado con esa noticia que decía que al saltar el Parlamento era una orden de torra, según los CDR encarcelados, amigos, según los CDR encarcelados. Decía un CDR, un tal Ferran Jolís, confesó al juez, instructor, que detrás del plan para ocupar el Parlamento catalán estaba el presidente Quintorra. Para echar para adelante lo de la independencia, decía este tipejo siniestro en declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. ¿Ustedes conocen a Lisa y a Gandalf? Pues sí, amigos, a Torra y a Puigdemont. Eran los nombres en clave de estos dos psicópatas políticos que lo utilizaban para llevar a cabo un golpe violento después de la sentencia del proceso. Vean el siguiente vídeo, escuchen y luego lo comentamos. Lisa y Gandalf son Carles Puigdemont y Kim Torra, expresidente y presidente catalán, en las conversaciones de los CDR encarcelados por orden de la Audiencia Nacional, acusados de preparar sabotajes. Con esos nombres clave preparaban ocupar el Parlamento como respuesta a la sentencia del proceso, según se desprende del sumario. Uno de los detenidos admitió haberse reunido con Monse, hermana del huido Puigdemont. Ella pidió a uno de los CDR detenidos que creara unos correos electrónicos seguros para comunicarse con él. Gandalf, es decir, Torra, pidió a los CDR ayuda logística para la ocupación del Parlamento. Pretendían llegar a una situación en la que tuviera que ser movilizado el Ejército. En el sumario, los detenidos declaran que un grupo denominado CNI Catalán contaba con recursos económicos y capacidad para movilizar a miles de personas y habría encargado a los CDR la infraestructura para ocupar el Parlamento y defenderlo. Estudiaron los CDR la forma de derribar a mozos de escuadra y reducirles con bridas como esposas. Además, Presidencia, según el testimonio de otro detenido, encargó mantener las comunicaciones mientras Torra quedaría encerrado en el Parlamento. Amigos, increíble. Aquí en España se está dando un golpe de Estado desde hace 40 años. Desde que llegó la Constitución del 78, los sediciosos llevan dando un golpe de Estado. Ya se hizo muy evidente en el 2017. Pero es que del 2017, después de esa ridícula aplicación del 155, se sigue dando un golpe de Estado. Es que, señor Torra, después de estas declaraciones que se han hecho ante el juez de la Audiencia Nacional, de este CDR, que dice abiertamente que Puigdemont y Torra están detrás, amigos, de la toma del Parlamento, que es un delito gravísimo. ¿Qué no hace el señor Torra, que está declarando ahora mismo ante un juez? ¿Por qué no declara ante un juez? ¿Por qué se le mantiene en la generalidad? ¿Qué hay detrás de todo esto, señor Sánchez? ¿Por qué usted no actúa? Se lo voy a decir yo. No actúa porque tiene un plan perfecto. Su gobierno, Frank Christine. Su gobierno, donde va a tener de socios. Como mínimo, a la izquierda. Y luego, pues seguramente que tendrá apoyos puntuales del PDK y de toda esta patulea. En definitiva, amigos, quiero que escuchen de nuevo lo que decía, pues, este CDR que se llama Ferran Jolís, donde directamente, directamente está acusando al señor Torra y a la generalidad de estar detrás de un grupo terrorista. De un grupo terrorista que querían asaltar un parlamento regional español. Estamos hablando de cosas muy graves, amigos. De cosas muy graves. Porque España, España, supuestamente es un Estado de derecho. Pero viendo esto, avanzamos a marchas forzadas a un Estado bolivariano. Escuchen lo que decía este presunto terrorista. Bueno, en principio, lo que me comentó, si no me voy equivocado, es que venía de arriba, de presidencia y estas cosas, que querían... ¿De presidencia y estas cosas, qué cosas son esas, amigo usted? De presidencia. ¿De presidencia de dónde? De Torra, de presidencia. Y de, no sé de qué movimiento, ¿vale? Y de ahí, querían quedarse dentro del Parlamento y querían tener las comunicaciones aseguradas, decían. ¿Me entiendes? Querían eso. Y que montara unas antenas en unos pisos que decían que iban a alquilar para poder darle wifi adentro. Pues, amigo, yo creo que esta acusación es muy contundente contra el señor Torra. O sea, es evidente que el señor Torra, que decía que a los CDR que tenían que apretar, y que le hemos visto cómo ha dejado a los CDR, es quemar Cataluña, literalmente, y apoyando las manifestaciones de los CDR, este señor le está acusando de colaborar con los terroristas. ¿Cómo es posible que un representante del Estado español esté acusado abiertamente de colaborar a los terroristas? Y ahí siga tan pancho. Con el consentimiento del Poder Judicial y, sobre todo, de Falconetti, amigos. Esto es un escándalo de dimensiones estratosféricas. Increíble. Pero es más, es más, y vamos a seguir más adelante, amigos. Dice la siguiente noticia, de OK Diario, dice lo siguiente. Que el hijo de Torra era el enlace de los CDR terroristas y el presidente era su hijo, Torra. Dice que el comando de Sabadell contaba con Guillén Torra como enlace para llegar a su padre, el presidente de la Generalidad, Quintorra, en su plan de asaltar el Parlamento de Cataluña y encerrarse allí junto al gobierno tras proclamar la independencia el día de, el día de la sentencia del proceso. Así aparece en el sumario de la operación Judas, cuyo secreto ha sido levantado parcialmente por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castillón. En un pasaje de sumario, los investigadores reproducen una conversación telefónica entre dos CDR del comando, el cabecilla, Ferran Jolís y Xavier Buigías. En ella, abordan la forma de contactar con Torra a través de su hijo, al que llegarían a través de otro integrante de dicho comando, identificado como Julia, que tenía acceso directo a Guillén Torra, implicado también en el activismo separatista de los CDR. Amigos, un auténtico escándalo. La familia al completo, la hermana del uno, el hijo del otro. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible que en una democracia, que la democracia es el imperio de la ley, que no pueden estar los hombres por encima de las leyes? Amigos, que eso ya lo pasamos en su momento en la edad feudal. Aquí se hace justicia, y ya lo hemos visto con la sentencia del Supremo, justicia a la carta. Si este es de los míos, le aplico la justicia alternativa, que no tiene nada que ver con las leyes. ¿Y eso a dónde lleva? Pues lleva a la destrucción del sistema. Y el sistema va directito, directito a la cloaca. Si no detenemos a este personaje siniestro, intervenimos ya. Ese Estado totalitario que se está ejecutando en Cataluña y ese gobierno totalitario que vulnera día sí y día también los derechos civiles de todos y cada uno de los catalanes que viven en esa región de España con el permiso y con la colaboración del gobierno de España. Vamos a continuar, mientras esperamos, a ver si tenemos a Carlos Cuesta, me están diciendo que de momento no entrará más adelante, pero vamos a hablar de lo que pasó en ese debate de TUE3. En ese debate donde estuvieron Inés Abarribadas y la señora Álvarez de Toledo junto al representante también de Vox, el señor Garriga, y le dieron una auténtica lección a los independentistas. El debate de candidatos por Cataluña, celebrado en TUE3, sirvió, entre otros asuntos, para poner en evidencia la manipulación que se lleva a cabo desde la televisión pública catalana. Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas retiraron lazos amarillos colocados en las instalaciones y los mostraron al público para dejar patente la falsa objetividad de una televisión que debería dar voz a todos los ciudadanos catalanes. Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos no se quedó sola en ese detalle, sino que durante su intervención cargó contra su director dejándole sin palabras. Lo cierto que Inés Arrimadas, amigos, de nuevo dejó en ridículo a ese comisario colaboracionista, a ese comisario de totalitarismo que es el señor Sánchez, que tiene más cara que espaldas cobrando dinero de todos ustedes y además, después de cobrar el dinero de todos sus impuestos, utiliza la TUE3 para poner de esa forma a todos los españoles de España. Pero la señora Arrimadas le puso de nuevo en su sitio. Por lo menos hay políticos todavía que saben hacer las cosas. ¡Escúchenla! Y ya que hemos venido a una repetición electoral, nos volvemos a encontrar en TV3, en una televisión, que es que es una maquinaria de propaganda. Y se lo tengo que volver a decir, señor Sánchez, porque parece que no nos vamos a liberar de usted ni con agua caliente, el reprobado por el Parlamento, el acusado por la justicia, pero eso sí que gana un suelazo. Usted gana 110.000 euros y el otro día leí que en febrero de este año usted había dicho que es que le parecía poco, que se sentía mal pagado y que por eso quería dejar la televisión. Yo le digo que la deje usted. No nos haga aplicar el 155 porque lo primerito que vamos a hacer es cesarle a usted. Y como muestra de esa infamia que es esta televisión, desde las últimas elecciones aquí se ha llamado putos perros de mierda a los Mossos de Escuadra. Desde aquí se ha tratado de nuevo a Otegi como si fuera un superestrella. Se justifica la violencia. Es que son ustedes tan sectarios que el día de hoy TV3 está lleno de estos plásticos amarillos. Esto lo acabo de quitar yo de la madrandilla de la entrada. Son tan sectarios que el día que hacemos el debate que venimos todos son incapaces de mantener la neutralidad. Por tanto, por dignidad le he vuelto a traer la carta de dimisión. Dimita usted que seguro que se siente muy mal pagado con esos 110.000 euros que lo sepa la gente, que se siente mal pagado por 110.000 euros al año manipulando esta televisión. Y no nos haga esperar a gobernar porque le vamos a quitar con el 155 en cuanto podamos. Ahí tenemos al señor Sanchís con esa cara de bobo solemne. Como le canta las 40 a la señora Arrimada diciéndole que dimita exactamente sin tan nacionalista e independentista eres no cojas los seguros españoles para vivir con un marqués a costa de todos nosotros sin vergüenza. Vamos a seguir porque amigos las encuestas nos dicen de todo pero nos dicen cosas muy importantes. Siempre estamos hablando del bloque de las izquierdas y el bloque de las derechas y aquí la primera encuesta que hemos tenido esta semana es la del mundo que nos decía que izquierdas y derechas estaban a solo 10 escaños y había un 35% de votantes indecisos en las elecciones generales. Según esta encuesta del mundo la última que ha podido publicar decía que el PSOE estaría entre 118 y 126 escaños el Partido Popular estaría entre 89 y 97 escaños Vox entre 39 y 44 Podemos entre 35 y 40 y Ciudadanos entre 16 y 19 más país entre 3 y 4 escaños. Estamos hablando amigos que habría una horquilla de diferencia entre 12 escaños entre uno y otro en la más alta y en la más baja y en la más alta entre unos 10 escaños un bloque tendría 170 y el otro tendría 160 Está la cosa muy igualada muy igualada y además con el 35% de los votantes indecisos todavía en las encuestas Es cierto que el debate ha hecho que el Partido Verde tenga un subidón un subidón que vamos a ir poco a poco explicando pero en esta ocasión vamos a ir con tranquilidad amigos porque ya las anteriores elecciones parecía que iba a ser un auténtico tsunami y al final nos quedamos con 24 votos el partido del señor Abascal vamos a seguir con otra encuesta otra encuesta que nos habla que el PSOE pincha amigos estamos hablando de la ABC ahí la tienen el PSOE pincha Ciudadanos se derrumba el Partido Popular frena su subida y Vox se dispara el número de escaños el del centro derecha también gana a la izquierda en total el PP Ciudadanos Vox y Navarra Suma tendrían entre 158 y 161 escaños mientras que la izquierda se quedaría entre 151 y 157 además según esta encuesta el bloque formado por el PP Ciudadanos Vox y Navarra Suma superarían los 11 millones de votos según los datos de la encuesta y el bloque de las izquierdas que sería el del Partido Socialista Unidos Podemos y más país se quedaría en 10 con 2 millones de votos una diferencia de 800.000 votos nada más y nada menos fíjense ustedes amigos si hubieran llegado a un gran acuerdo los partidos de la derecha esta selección se ganaba de carrerilla porque tendría mayoría absoluta y muchas veces muchas veces los políticos ponen por encima sus intereses en vez del interés de España porque España ahora mismo no está para historias de políticos España está ahora mismo para salvarla y ahí está la pelota a ver quién quiere salvarla porque la política y el politiqueo no se lleva hasta aquí ahora llega el momento de la verdad de los auténticos hombres y según esta encuesta la derecha ganaría las selecciones si fuera unida pero desgraciadamente tenemos políticos políticos y políticos y la mayoría de ellos no llegan ni a tercera división vamos a decir ahora mismo cómo quedaría los resultados según esta encuesta estamos hablando que el Partido Socialista a ver si nos ponen el gráfico no ese gráfico no es el gráfico del ABC a ver si nos lo ponen según la encuesta del ABC el PSOE sacaría entre 120 y 123 escaños el Partido Popular entre 92 y 95 Podemos entre 28 y 31 Vox 49 escaños la encuesta del ABC la hace subir al Partido Verde Ciudadanos bajaría amigos qué lástima el partido de Albert Rivera se hunde literalmente con 15 escaños y el partido del Errejón Tres Comidas en más país se quedaría en tres escaños vamos a seguir vamos a seguir hablando de encuestas en este caso la encuesta del Español que dice que Vox superará el 14% con entre 42 y 48 escaños y pone un latiguillo el periódico del Español el digital español dice que la ultradecha llega esta vez de verdad calificando al partido de Abascal como partido de ultradecha pero bueno vamos a analizar la encuesta y no nos vamos a meter ahora en detalle esta encuesta dice que el PSOE sacaría entre 100 y 119 escaños amigos esta encuesta es muy importante porque empieza a a marcar unas tendencias que podría poner podría poner en el mejor de los casos muy cerca de una mayoría absoluta a los partidos de la derecha estamos hablando que si el Partido Popular sacara sus 100 escaños nos está marcando entre 93 y 100 Vox sacara 48 que sería la parte más alta de la sorquilla y Ciudadanos sacara 18 pues estamos bastante cerca de un puñado de escaños para poder gobernar pero amigos siempre utilizando la parte alta de la horquilla porque por otro lado a Podemos le daba esta encuesta 36 de 36 y 40 y a más país entre 1 y 3 si el Partido Socialista sacara 136 con la suma de Podemos y uno de más país se quedaría en 137 escaños o sea que la derecha le superaría según esta encuesta en bastante al partido de Pedro Sánchez vamos a seguir vamos a seguir amigos porque hay más encuestas y concretamente la encuesta que nos da fuera del país el periódico es la encuesta de Andorra que nos habla nos habla claramente pues de un avance brutal en este caso de Vox vamos a las encuestas donde dice que Vox podía sacar entre 53 y 58 escaños amigos ahí lo tienen es un salto espectacular si este partido llegara hasta tal número de escaños el Partido Socialista se mantendría entre 116 y 121 el Partido Popular aquí cae bastante según en esta última encuesta esta encuesta hay que tener muy en cuenta porque se ha hecho después del debate sacaría entre 80 y 85 Podemos entre 32 y 36 y Ciudadanos Amigos que se daría un auténtico batacazo siempre diciendo estas encuestas que sacaría entre 12 y 16 el partido de Errejón entre 2 y 4 escaños aquí empezamos a ver datos muy parecidos amigos a lo que pasó el 28 de abril concretamente en esa encuesta que también dio este periódico con una subida esperlumnante del partido de Santiago Abascal y luego vimos el 28 de abril pues que lo que parecía no era todo esto nos hace sospechar muchísimas cosas amigos no se hace sospechar que están lanzando al partido de Santiago Abascal para el voto del miedo del señor Pedro Sánchez y además están lanzando ya una campaña desorbitada porque de hecho Pedro Sánchez ha tenido que ir con el señor Ferreras a decir que no quiere que vuelva Franco ¿vale? ya empieza el voto del miedo y el voto del miedo acompañados con determinadas encuestas es cierto que Santiago Abascal después del debate que según las encuestas de los periódicos fue el claro ganador pues ha avanzado pero ha avanzado hasta sacar prácticamente 60 escaños quedarse a 20 escaños del partido popular me parece que a lo mejor estamos exagerando amigos y lo que está utilizando el PSOE es esa estrategia que ha utilizado el 28 de abril y además utilizándolo con lo que si no le salen bien las cosas con lo que supuestamente puede que haga después de lo que algunas algunas informaciones nos han llegado que las elecciones españolas no son lo transparente que parecen luego lo veremos amigos vamos muy rápido a lo que ha sucedido con los datos del paro los datos del paro amigos que han hecho que suba el paro en este mes de octubre en 97.950 548 personas nada más y nada menos más de un 32 perdón más de un 3,2% que es el peor dato desde el año 2012 amigos y este dato Pedro Sánchez se lo cayó para después del debate para que no le preguntaran en el debate es un dato muy preocupante la economía se empieza a parar y ya lo saben ustedes cuando llega la izquierda al poder pues hay un refrán que dice cuando año de rojo años de hambre y piojos pues es que es verdad cada vez que llega el PSOE al poder amigos llega la crisis el paro bueno empezamos a pasar todas necesidades se paraliza todo por lo tanto es que no entiendo no entiendo por qué hay personas que quieren que llegue un señor como Pedro Sánchez al poder un tipo que no ha de mostrar absolutamente nada nada más y nada menos que perder dos elecciones y llegar al poder con el apoyo de los enemigos de España ese es su currículum porque si miramos el académico vemos que su doctorado pues ya saben ustedes como se lo sacó gracias a un negro pero después de hablar de esto del paro amigos yo quiero que pongamos esta noticia porque hay que hacer una crítica a lo que está pasando en España ahí lo tienen los parados no quieren recoger la fresa y solo se escriben 600 para los 10.000 puestos que hay en Huelva es un escándalo que en Andalucía estemos pagando el PER y luego no haya gente para recoger la fresa a todos esos tipos que están cobrando el PER se les deja de cobrar el PER y a trabajar amigos es que luego nos metemos con los extranjeros no que hay muchos extranjeros si es que si no fuera por los extranjeros que vienen a trabajar ni se cogen las fresas ni la fruta ni la mayoría de los trabajos es que también los españoles no tenemos que hacer mirar las cosas es que estamos creando legiones de bajos cojones por eso han subido 100.000 parados en octubre pues podríamos quitar de la lista del paro 9.400 por lo menos en Andalucía y esos 9.400 que están cobrando el PER dinero que se ahorra a España y se pondrían a producir y a cotizar a la sociedad social nos vamos a publicidad amigos y volvemos en unos instantes a la sociedad la sociedad